10 alimentos que no debes dar a tu perro por ninguna razón. Muchos lo hemos hecho, ¿para qué engañarnos? Muchos le hemos dado huesos a nuestro perro o ibuprofeno cuando le duele algo, como si fuera una persona. Aunque a veces parezcan más humanos que algunas personas siguen siendo perros y hay que vigilar qué les damos. Si eres amante de los perros, quiero felicitarte, pues todos conocemos el refrán que dice, el perro es el mejor amigo del hombre y todo aquel que tiene un perro sabe que esto es muy cierto, pues yo tengo una bella perrita llamada princesa y es un amor con todos nosotros en la casa. Cuando duramos algunas horas fuera, es como si tratara de decirnos con sus ladridos cuánto nos extrañó. La industria veterinaria ha avanzado y sigue avanzando a pasos agigantados. Muchas de las medicaciones humanas tienen su versión veterinaria. Tu mascota no es una persona, por muy humano que te parezca. Su sistema inmunológico es distinto al tuyo. No intentes calcular la dosis que debes darle teniendo solo en cuenta su peso. Puedes consultar al veterinario con una simple llamada. No hace falta ni pedirle cita. Una llamada puede salvarle la vida a tu mascota. Ahora toma nota y no olvides que puedes compartir el video que a las personas de tu círculo de amigos les podría estar salvando la vida a un hermoso perrito. Número 1. Resto de comida. El estofado de la comida estaba riquísimo. La carne del cocido ni te cuento. Y qué decir de esos espaguetis, de los que siempre acabas por hacer una cantidad ingente. Tu perro no es tonto. Si pudiera hablar, te daría la razón. No hay más que ver la forma en que babea. Pero la verdad es que los restos no son sanos para ellos. Piensa en tu masa corporal y en la de tu perro. Posiblemente lo superes en peso. A ti la grasa de esa comida no te saturará las arterias a menos que abuses. Pero a tu amigo de cuatro patas puede causarle problemas de obesidad. Y esto implica muchos riesgos para su salud, trastornos cardíacos y renales. La comida humana suele contener una gran cantidad de grasa, por lo que puede producirle una pancreatitis. Además, los condimentos que puede llevar la comida pueden causarle severas gastroenteritis, úlceras, colitis. Número 2. Huesos que se astillan. A mi perro no le pasa nada si le doy huesos. Depende del hueso. Hay huesos que se astillan fácilmente, entre ellos los del pollo y conejo. Y hay que evitarlos a toda costa. Hay que evitar ofrecerle huesos de pequeño tamaño o aquellos que se astillan al romperse, que pueden clavarse en su garganta, producir perforación de estómago o intestinal e incluso la muerte. Los que sí puedes darle son los huesos redondos de res, como los de rodilla y cadera, o con trozos de huesos largos como el tuétano, que le sirven de juguete y le limpian y fortalecen los dientes. Número 3. Chocolate. ¿Quién no ha visto una de estas y ha pensado, quiero una en mi vida? Tu perro también lo ha pensado. El chocolate enloquece a la mayoría de perros y personas, pero puede ser mortal para las mascotas porque contiene teobromina, un análogo de la adrenalina, y es una sustancia que puede ser peligrosa para la salud del animal y comprometer seriamente sus funciones vitales. Se estima que tan poco como 6 gramos por cada kilo de peso del perro puede provocar un aumento de la contractividad del corazón, actuar como un poderoso diurético produciendo deshidratación, afectar el sistema gastrointestinal causando vómitos y diarrea, provocar úlceras en la mucosa gástrica, afectar al sistema nervioso, causando convulsiones y a veces la muerte. Número 4. Alcohol. Puede ser altamente tóxico y llegar a ser mortal. Todas las bebidas alcohólicas contienen etanol, que es venenoso para los perros. Si el perro consume alcohol, se pueden presentar síntomas como cambio en el comportamiento, excitación, depresión, problemas para respirar, jadeo excesivo, el olor del alcohol en su boca y micción excesiva. Se pondrán nerviosos y atacarán cosas, hiriéndose incluso a sí mismos. El único líquido recomendado para su mascota es el agua. Número 5. Leche y productos lácteos. Tu abuela siempre te ha dicho, dale un poco de queso a tu perro y será tu amigo para siempre. Y razón tiene. Lo que posiblemente no sabe tu abuela es que la mayoría de especies animales se vuelven intolerantes a la lactosa en cuanto abandonan la etapa de la lactancia materna. La mayoría de los animales no poseen la enzima que necesita para disolver el azúcar de la leche y esto puede causar vómitos, diarrea y otros problemas estomacales. Si ha llegado hasta este punto del video, te doy el emoji del corazón por tu apoyo a mi canal. Dime desde qué país me ves, cómo se llama tu perro, pues será un honor saludarte y procurar recomendaciones saludables para tu mascota. Número 6. Embutidos y carnes saladas. Domingo por la noche, ganas de cocinar bajo mínimos. Sacas un poco de jamón y un poco de longaniza. Tu perro te pone ojitos de carnero degollado y te da tanta pena que le das un trozo. Además de ser altas en grasa, también son muy saladas, lo que puede causarles serios dolores de estómago u otras complicaciones. Número 7. Cebolla y ajo. Todos sabemos que la cebolla y el ajo son sanísimos y buenos para la salud. Para la salud humana, las cebollas en cualquier formato, crudo, cocido o en polvo, son muy tóxicas para los perros. Contienen compuestos que pueden causar daño al sistema digestivo del perro, que es incapaz de digerirlos. También pueden llevar a una intoxicación. Los síntomas que el perro puede mostrar después de la ingestión de cebolla y ajo son vómitos, diarrea, debilidad y reacciones alérgicas. El consumo de cebolla también puede conducir a la anemia hemolítica en los perros. Número 8. Cafeína. Nadie en su sano juicio le dará café a su mascota, pero como hay mucha gente rara por el mundo, no cuesta nada mencionarlo. Contiene sustancias que estimulan al sistema nervioso central y al sistema cardíaco y en pocas horas puede causar vómitos, hiperactividad, taquicardias e incluso la muerte. Número 9. Aguacate. ¿Y lo bien que queda un poco de aguacate en la ensalada? Pues a tu mascota no le conviene. Todos los componentes del aguacate son tóxicos. La sustancia tóxica que figura en el aguacate se llama piercing. Los síntomas que se observan son problemas respiratorios, la ampliación del abdomen y problemas cardíacos. Número 10. Uvas y pasas. Lo ricas que están y lo malas que son para los animalitos. Su consumo puede llevar a tus mascotas a sufrir daños gastrointestinales severos, insuficiencia renal aguda e incluso la muerte. Según estudios, aproximadamente a uno de cada tres perros afecta de manera grave el consumo de uvas. Te la puedes jugar. Lo mismo a tu perro no le afecta. Pero, ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias si lo haces? Espero que tomes estos consejos muy en serio. Tu perro te dará las gracias y durará mucho más tiempo a tu lado. No olvides compartir el video. No olvides que en caso de alguna enfermedad que afeite a tu perro, lo más recomendable es llevarlo con un veterinario especializado. ¡Bendiciones!